Te caíste al agua y el barco se va Y ahora te acordás que no sabes nadar Será mejor que aprendas pronto y que te guste Hoy te cuento que el vampiro escucho de los auténticos decadentes Así que si querías fiesta, esta noche va a haber fiesta Y contada por un fiestero Me dijo que andaba por acá, que se compró un caño bárbaro, un coche, una coupé italiana Acá está la coupé, ¿qué pasó? No, ¿esta es la coupé? Es un caño, un coche ¿Cómo estás bien? Te compraste el fitito ¿Viste? No lo tuve, chicos Qué grande Esta es la coupé italiana No te deja el garpo y prolía ahí Entramos a la camioneta, damos unas vueltas por Buenos Aires, dale Sigue tu camino sin mirar atrás No busques la calma, no existe la paz Revelate a la pereza y al destino Nosotros personalmente éramos un grupo, los decadentes era un grupo de amigos Que hacíamos qué decadencia todo el día Una derivación, no los auténticos Una manera de zafar de esta sociedad De esta sociedad ¿Cómo arranca el primer show? Fue muy loco, la verdad que yo no creía nada O sea, vivía el momento y pintó una peña en un colegio en Capital Y vamos a hacer una banda, no teníamos ni tres temas, nada Había uno solo que era el único que sabía tocar en esa época más o menos bien Y que ya tenía canciones era Jorge Serrano Que venía de todos tus muertos y ya había hecho gente que no Había hecho muchas canciones muy gruesas Yo era un caradura, la verdad que los decadentes se hicieron mucho en el escenario No es que venimos de una formación musical Entonces fue doble mérito Yo era de caradura de Ramos, que traía gente de los boliches El otro era del rock, tocaba con la renga, zapaba con los pies de la renga El otro era punk, el otro era Capital Y bueno, armamos toda una mezcolanza que... Yo pienso que el primer show fue una fiesta Una fiesta de decir, mirá, teníamos cinco temas y los repetimos toda la noche, me acuerdo Después también vino los fracasos Y decir, no, pero una banda hay que estar... No, no fracasos, o sea, vino la manera de decir No es joda, hay que hacerlo Hay que ensayar, hay que practicar Sin ver nada, sin saber lo que iba a pasar Y dedicarse a eso cuando también era muy raro, ¿no? No, no estudiar, no dejar... No, no estudiar, no hacer una carrera por ahí como la mayoría, ¿no? Pero a uno le gustaba el arte y lo defendimos a muerte Si uno hace lo que le gusta va a ser feliz Si uno hace lo que le gusta va a ser feliz Empezamos a ensayar Allá al principio ni a los ensayos Bueno, había un par que le dieron, le dieron En la casa del manager hoy, que niñito En la pieza de él dejamos los instrumentos Era muy casero, muy... Y después pegamos otro showcito más En Capital también Era llamar a todos los amigos Y juntamos 200 entre todos Movía mucha gente Todos amigos Cuando llegué a un lugar y no conocía a nadie Dije, chao, acá triunfamos Acá pasó algo Y eso pasó en un lugar que llamaba Mediomundo Barieté En Corrientes y Callao Sí, Mediomundo Barieté Ahí no conocía a nadie Me acuerdo que fue la primera vez que bajé Y estaba nervioso Dije, chao, yo soy el protagonista de esta noche ¿Qué gente está acá que no conozco? Pero bueno, sin pensarlo Me parece que eso es lo que hizo También que uno le diera más bola No tener expectativa de triunfar ¿Cómo me voy a olvidar? De aquel encuentro De esa salida ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida Fuimos armando nuestro estilo Y nuestra onda Porque uno fue a ver a Zoom A los Cadillacs A los Tuis A, no sé En toda esa época Que venían sonando Muchas bandas, ¿no? Como banda parecía de aquel momento Digamos, en el sentido de Yo quería ser como los abuelos de la nada Yo siempre les decía Mirá, qué bueno una banda así O sea, si bien me gustaban mucho Sumo y los Cadillacs Veía a los abuelos Como una banda así de mucha gente También me gustaban lo que hacía, obviamente Pero que no pasaba un verano Eran varios veranos Y bueno, este verano No, vamos a ser 20 veranos Que estamos juntos Vamos a ser 20 veranos Que estamos juntos Cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento Yo me muero por volver a verla Estamos conociendo un poquito a Cucho ¿Sorprendidos? Lo importante es que es el arranque El comienzo de algo, ¿no? Porque cuando alguien ya es famoso y exitoso Todos podemos evaluarlo Pero el tema es el arranque Cuando mucha gente no apuesta Por una banda O por un proyecto Y ahí uno tiene que estar con toda la polenta Darle siempre para adelante Ahora te vamos a llevar A un informe interesante Relájate Y miralo a Mosquito con su grupo de actores Ellos hacen match de improvisación Una técnica muy interesante Para pasarla un poco mejor Cacahuate, carcelero, tartanudo, ciego, rengo, tiramaníaco, borracho, puto Gracias Soy hipómana, me quiero comer al cacahuate Soy oscura como la noche, no sé leer y soy tonta Dueña de cacahuate, cenosa, chueca, viuda, pobre, canciera, loca, ciclotínica, corta rica Soy un enano, duende, místico, que quiero el cacahuate Ciego, diabólico, espiléptico y venezolano En esta podemos combinar dos estilos Si lo policial champi o lo nacional Champi ¿Tocó? Una triste mañana en el destacamento de policía Llevo siempre en el bolsillo una foto de nubestía No soy mexicano, estoy aquí de ilegal Está mal En este momento te lo digo y te lo estoy contando En este momento hay un micrófono y te estaba grabando Y esa persona quedó maltrecha Y no te lo digo en mano Mierda que sos un criminal enano También debo contestar que me atrapaste con el micrófono oculto Enano pero sentí el bulto Mi nombre es Fabio Mosquito Sanzineto Artista, director Estamos en el Teatro El Vitral Rodríguez Peña 344 Dentro de este mundo de la improvisación Espectáculo en el cual dirijo y entreno a mis jugadores actores de la improvisación ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Cachón, perros! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow! ¡Wow! No existía problemas de pareja precisamente y venía a tratarlos, pero con la terapia ya lo estaba solucionado. El hombre invisible se hizo corpóreo y comenzó entonces desde el colegio de psicología a publicar fútbol a la licenciada y con el paciente, que era el maníaco también que comía los piobos de su profesor. ¡Era un petiche! Mi nombre es María Eugenia Martínez, ahora estamos en el Camarín. Mi primer maestro fue Mosquito y me encantó la técnica y decidí dedicarme a esto y ahora es mi vida. Tuve un maestro, Claude Bazán, que era un francés, que trajo esta técnica del match de improvisación aquí en Argentina en el año 88. Yo era jugador de la improvisación. Diez años después transformé todo el show porque ya nuestro público, no es cuando lo entendiera, sino que era más europeo. Entonces yo lo adapté a nosotros, convertí el espectáculo en un show y son grupos de jugadores que se reúnen sobre el escenario a jugar con los títulos que el público escribe y los estilos que gritan ahí a voz. O sea que el público participa de una forma muy, muy activa, como a mí me gusta, de una manera popular, donde se expresan todos libremente. Ahora, hablando de divertirnos, vamos a escuchar un poco de rock latinoamericano, una banda comprometida. Se llaman La Zurda. ¿Los conoces? ¿Todavía no? Mirá. Hola, yo soy Emma de La Zurda. Soy el cantor y toco el charango de La Zurda, una banda del oeste. Compadre de la cuadrilla, no se vayan a pensar, qué tinta carga el pueblo, qué tinta se han de llevar. Palo, pero en la esquina, palo, pero el día ya... Bueno, la banda empezó hace como ocho años, más o menos, acá en el barrio de Aedo. Se dio por una especie de comunión entre unos amigos. Todos somos amigos chiquitos y empezamos a curtir la música, a agarrar instrumentos y a escuchar música. Y se nos dio la gana de salir a tocar y, bueno, pasaron diez años y hoy estamos acá con un disco grabando el segundo, que va a salir a mitad de año. ¡Soy punky! Empezamos tocando quizás al principio un poco más de Ritman Blues y Rock, ¿no? Yo toco la armónica de que soy chiquito, vengo de esa parte, ¿viste? del Ritman Blues y de la música negra. Calas sin fin, casas de barro y paja, caballos que relinchan y horneros que cantan. Después, no sé por qué, los rumbos de la vida me llevaron a agarrar el charango. Así que empecé a tocar el charango y a meterme en la parte folclórica y así mismo en la música latinoamericana. Voló como una paloma en el viento, desapareció en el mar. Se fue como una hoja en el tormento, sin querer mirar atrás. Y tu sonrisa morena, que me llega a emocionar. Capullo de primavera, cuéntame en qué andarás. Se me dejó su secreto, para que la vuelva a llamar. Y la México fue muy loco. Fue muy loco porque fue por un concurso por internet y nosotros mandamos una canción que se llama Falopero. Así que fue un flash, porque un día estábamos ensayando acá en la sala y nos llamaban por teléfono y íbamos a México a tocar. Está buena la situación donde se sueltan en un escenario con público de otro lado y yo creo que más que nada disfrutás vos qué es lo que siente la gente con lo que vos sucedes. El naufragio me llevó a conocer la marea, la marea me hundió. Y acá me tiene cuando siento el amor de los duendes que creo, cuando siento que acá están. Y no lo veo cuando me levanta el viento y veo lo que soy. Siento que me arrastran los huelles. El mundo me acribillará. Los días mal que vaya pasarán las tardes que... La noche para mí es un momento que yo disfruto mucho, pero veo que la noche también tiene cosas raras y oscuras a las cuales yo le tengo miedo. Pero la noche tiene algo muy espiritual y yo creo que hay que buscarlo, hay que hacerlo buscar. Tiene cosas hermosas la noche. Vivita, vivita. Decime dónde van los hombres cuando se mueren. Dónde quedan sus destinos, dónde encuentran otra vivita. Adiós.